Buenas noches, vamos un ratito por favor hasta que la más gente se conecte. Gracias. Gracias. Hoy vamos a continuar con nuestros siguientes módulos. En esta clase vamos a avanzar los conceptos fundamentales de lo que son la unidad 2, la unidad 3 y la unidad 4. Como les había instruido esta mañana, les pedí que revisen el material para que adicionalmente a la exposición que yo les dé, ustedes puedan subsanar las dudas con preguntas, consultas que tengan sobre el avance de lo que sería este curso. Antes de comenzar, ¿alguien tiene alguna consulta, duda? Si no hay consultas y dudas, vamos a comenzar, por favor, compartiendo la pantalla y comenzamos con nuestro tema. El primer tema al que vamos a fijarnos hoy día va a ser el estudio de diseño técnico y preinversión. Vamos a hablar también en la unidad 3 sobre lo que es el estudio de mercado y en la unidad 4 vamos a ver los aspectos técnicos de lo que son la organización relacionados a lo que es el tamaño, la localización y para la parte de lo que es la ingeniería de un proyecto. ¿No? Estos son los conceptos fundamentales cuando nosotros vamos a diseñar proyectos. Una cosa importante dentro de lo que es el desarrollo de un proyecto en la etapa de formulación es ver cómo nacen esos y cuál es el ciclo, cuál es el ciclo que este tiene. Una consulta, no me están oyendo con eco porque estoy con dos dispositivos. Está bien, licenciada. Está bien, licenciada. Cualquier cosa, por favor, me paran porque yo estoy con un dispositivo por si me falla el internet de mi casa. Entonces, les estaba partiendo, lo primero que tenemos que conocer como gerentes de proyectos o proyectistas o evaluadores de proyectos o gestores de proyectos es el ciclo de vida que tiene un proyecto. La primera parte que muestra la preinversión, inversión y operación son las tres divisiones generales que tiene el ciclo de vida de un proyecto. La etapa de preinversión es la etapa de planificación que nosotros hacemos donde formulamos prácticamente el proyecto, donde elaboramos el documento que nosotros vamos a presentar, que debe estar sujeto a una evaluación para que éste vaya a su etapa de ejecución. ¿Qué significa preinversión? Entonces, preinversión significa aquella etapa de planificación donde nosotros nos ponemos a elaborar el documento del proyecto que cumple principalmente cuatro fases, que es la fase de la idea. Todo proyecto hemos visto que nace de cualquier idea. Se puede hacer de cualquier cosa, proyecto. Esa idea, el momento que nosotros la sondeamos con las demás personas, pasa a una etapa de perfil donde nosotros justificamos nuestra idea, ponemos los objetivos del proyecto, centramos los medios y recursos que nosotros vamos a utilizar, cronometramos el tiempo de cuánto tiempo tardaría en que nosotros pongamos en marcha ese proyecto. A ese se llama perfil. La etapa de prefactibilidad es la etapa donde nosotros recolectamos información secundaria, que es información secundaria, es toda aquella información que ha sido publicada por otros, y que nos va a permitir justificar si está yendo a responder o cubrir una necesidad, o está yendo a resolver un problema, o aprovechar una oportunidad, que es de donde nacen principalmente los proyectos. Y en la etapa de factibilidad es cuando nosotros ya empezamos y hemos hecho el diagnóstico de la situación actual, hemos hecho entrevistas, hemos sondeado con el grupo de involucrados para ver si el proyecto va a poder ser viable o no. Bueno, esta etapa de preinversión, como ustedes ven, la primera que estoy hablando de 1997 hasta el 2003, podría plantear yo todavía que tiene ese fundamento desde 1966, cuando ha nacido el Manual de las Naciones Unidas, y que han sido los primeros que han establecido la metodología de cómo presentar proyectos. En el tiempo, ya para nuestro país, ha ido viniendo, o sea, modificando. Esta etapa de preinversión, te dice lo primero, entre el 2007 surge un cambio, y todo esto con las reglamentaciones de los ministerios que corresponden, y nos dicen, nosotros debemos hacer un estudio de identificación, y tenemos que tener, para llevar adelante un proyecto, que es la etapa de planificación, tenemos que mostrar el estudio técnico, económico, social y ambiental. Principalmente, ¿por qué nos piden esos estudios? Porque son los estudios que debemos respaldar cuando nosotros hacemos proyectos públicos, ¿ya? En los proyectos privados, no solamente nos piden el estudio técnico, económico, social y ambiental, sino que también nos piden el estudio organizativo, nos piden el estudio legal, nos piden la sustentación de un estudio de mercado, que demuestre que el proyecto va a tener aceptación en la población o la comunidad, donde vamos a poner a disposición nuestro producto, ¿no? Entonces, siempre existe una diferencia, como habíamos hablado, entre lo que es un proyecto social o público, o un proyecto privado. La última normativa, elaborada en el 2015, nos dice, la idea de proyecto es establecida en lo que son los términos de referencia, y estas son plasmadas en un proyecto, en su etapa de planificación, en lo que se llama el estudio técnico de preinversión, que es lo que va a abarcar esta clase. La etapa de inversión es aquella etapa donde nosotros comenzamos a comprar todo lo que necesitamos para llevar adelante el proyecto. La etapa de inversión es referida a la etapa de asignación de los recursos. Se supone que en la etapa de preinversión ya ha habido la formulación de proyecto, han evaluado el proyecto y han aceptado que el proyecto es viable. Entonces, solamente los proyectos viables pasan a la etapa de inversión. En esa etapa de inversión es el momento en que nosotros comenzamos a asignar los recursos para que el proyecto se plaza. Ya es el momento que estamos construyendo la carretera, es el momento que estamos construyendo la escuela o construyendo el hospital, donde estamos capacitando, contratando. Estamos viendo todo lo que necesita el proyecto. ¿Ya? ¿Para qué? Para ponerlo en marcha. Y finalmente, la última etapa en el ciclo de vida del proyecto es la etapa de operación. Es el momento que nosotros ya ponemos en ejecución el proyecto y salimos a ofrecer el servicio. Estamos cubriendo esa necesidad que la comunidad necesita. Entonces, las etapas, si bien han sido cambiadas, si ustedes se ven, el ciclo de vida de un proyecto, en proyectos privados esto se centra mucho. Esta primera etapa de perfil, de factibilidad, factibilidad, diseño final, programa, ejecución y operación, en proyectos privados es la que funciona. A ustedes les interesa, dado el curso, ver lo que son los proyectos sociales. O sea, que nos centramos a la terminología que dice la reglamentación específica. Ya es lo primero que tenemos que hacer. El ciclo de vida del proyecto, tres fases. Pre-inversión, inversión, operación. Dentro de esa pre-inversión existen distintas subfases, ¿no es cierto? Hoy día nos vamos a enfocar a esta etapa, al estudio del diseño técnico de inversión. ¿Qué significa la elaboración del proyecto mismo que va a sustentar que el proyecto se realice o no en función de lo que nosotros plantemos? ¿Ya? Otra cosa, todas las ideas en un principio podrían ser factibles en hacer proyectos. Solo se hacen realidad y se convierten en la etapa de perfil o pasan a la etapa de estudio de diseño técnico de inversión. En las viabilidades privadas solamente se trabajan con seis viabilidades. Significa que debe haber la viabilidad comercial, la viabilidad técnica, la viabilidad organizativa, la viabilidad legal, la viabilidad financiera y la viabilidad ambiental. En proyectos sociales o proyectos públicos nos piden que cumplan nueve viabilidades. ¿Qué significa? ¿Qué significa que sea la viabilidad técnica? Es que tengamos toda la maquinaria, materia prima, insumos y suministros para llevar adelante el proyecto. A eso se refiere con viabilidad técnica. La viabilidad económica, es aquella viabilidad económica financiera, por lo general se engloban las dos, están referidas a qué sector vamos a intervenir y finalmente que cualquier proyecto que nosotros vayamos a desarrollar en el tiempo debe ser autosostenible. ¿Qué significa? Por lo menos debemos tratar de que cubra sus costos operativos. La viabilidad legal está referida a toda aquella norma que nosotros tenemos que cumplir. En nuestro país la mayor norma que tenemos es la constitución política del Estado. Las siguientes normas que debemos conocer son los decretos supremos y sus reglamentaciones específicas. El orden normativo es ese. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer un proyecto, debemos ver que ninguna norma prohíba lo que nosotros vamos a ejecutar. La viabilidad social, indudablemente, es que cubra al mayor número de beneficiarios. Tenemos que llegar a ofrecer bienestar a la población a la cual vamos a agarrar. Institucionalmente, ustedes saben que sea factible, que haya siempre los organismos, que intervengan, hayan en las funciones, contrapartes. La viabilidad medioambiental, que no dañemos el ecosistema. Obviamente, lo de gestión de riesgos. Tenemos que prever que no estemos dañando por el bien de una comunidad, no estemos dañando a otra, que no estemos dañando el medioambiente, que no estemos contaminando, que la gente acepte y no vaya a ser que no quieran que nosotros entremos e intervenamos. Tenemos que medir todos los riesgos. Y obviamente, cualquier proyecto tiene que tener la viabilidad de adaptación al cambio climático. Estamos en un entorno cambiante donde las condiciones de una población a otra cambian dependiendo. Estamos en un entorno, como les digo, con alto riesgo, yo diría. Entonces, cualquier idea, cualquier diseño técnico de preinversión, mínimamente debería cumplir esas viabilidades. ¿Qué significa si no cumple una viabilidad? Significa que nosotros no podemos elaborar el proyecto, ¿ya? Lo primero, tenemos la idea. Si con la idea nosotros evaluamos, son factibles en estas viabilidades, nosotros podemos pasar a la etapa de diseño. Si no, si no cumple alguna de ellas, no podemos hacer el proyecto. ¿Por qué? Porque al final, en su evaluación, no va a ser vía. ¿De dónde parten todos? ¿Se cortó? ¿Se cortó? ¿Se cortó? ¿Se cortó? No se le escucha, Elise. No se le escucha, Elise. ¿Cómo me escuchan acá? Ahora, por favor les pido que me corten como han hecho porque yo puedo seguir y no me doy cuenta, entonces voy a retomar, ¿desde dónde no me han escuchado? ¿Esta o la anterior diapositiva? ¿De esta? Yo no sé. Que las he plasmado en la anterior diapositiva. Si alguna de las viabilidades, cualquiera fuera, no cumple, nosotros no podemos hacer el diseño de proyecto, ¿ya? Porque estaríamos gastando recursos en vano. El proyecto no sería viable al final. Entonces, nosotros, el rato que nosotros evaluamos esa idea y vemos que no se puede cumplir con alguna de las viabilidades, detenemos y desechamos esa opción y trabajamos en otros proyectos, ¿ya? Cuando nosotros hemos pasado todas las viabilidades y nuestro proyecto ha sido, digamos, subsanado y vimos que todas las viabilidades son cumplidas, tenemos que pasar a estas fases. La primera fase que nosotros tenemos que llevar adelante es una fase de diagnóstico. Guarda mucho relación esta metodología con lo que hemos visto en la anterior clase en lo que era el marcológico, ¿no? La fase de diagnóstico principalmente es ver cuál es la situación actual de la población donde vamos a intervenir. Las herramientas que nos permiten ver qué está pasando para diagnosticar, por lo general, son dos las herramientas. La primera herramientas. La primera herramienta está relacionada a lo que es el análisis de involucrados, ¿quiénes se van a beneficiar o quiénes están de acuerdo o en desacuerdo del proyecto? Un análisis de involucrados y un análisis de problemas percibidos. Entonces, ¿qué opina la población donde yo voy a intervenir con el proyecto sobre la realización del proyecto? ¿Cree que el proyecto va a dar solución al problema que hemos identificado? Al estar haciendo proyectos públicos o sociales, generalmente nosotros vamos a solucionar problemas. Entonces, una vez, ¿qué queremos con el proyecto? Queremos que ese proyecto sea llevado en un futuro y la población donde nosotros vayamos a intervenir tenga una situación futura o deseada, ¿no es cierto? Llamamos que en el futuro con nuestro proyecto, vamos a generar mayor bienestar en la población. Por lo tanto, de ese análisis de problemas que nosotros hemos identificado, vamos a armarnos y vamos a generar algunos objetivos de los cuales el proyecto debe cumplir. Para lograr esos objetivos, nosotros vamos a tener varias estrategias o alternativas de intervención, por lo cual nosotros debemos identificar cuáles son las alternativas o estrategias que con el proyecto nosotros podemos dar solución a ese problema que se ha identificado y que nos permita lograr nuestras metas. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Hasta aquí alguna consulta, Duda? Licenciado, una consulta. Estábamos, en la primera, en el primer slide que estaba presentando, había una modificación y unos cambios en la presentación de proyectos que van desde 1997 hasta el 2015. Pero en el tema de documentación, ¿cuál es la variación? Porque nosotros también trabajamos en tema de proyectos y veo que todavía estamos manejando el perfil o el perfil está inmerso dentro de los cambios que están establecidos ahí en la forma de presentación de proyectos. Prácticamente los PDRs guardan relación con lo que es el perfil. O sea, yo les digo, han cambiado nominalmente y les digo desde 1966, cuando las Naciones Unidas intervenido, las cosas principales no han cambiado. El hacer proyectos sigue guardando relación con lo que hacíamos antes. Lo que han cambiado es el nombre del documento, pero casi el contenido sigue siendo el mismo. Y depende de la institución donde trabajamos o con quién vamos a tener contraparte, con quién vamos a ser financiador, es que nosotros cumplimos. Ok, gracias, Lili. Ah, por favor, cuando no me escuchen, no escriban en el chat, por favor, traten de cortarme o hablar, porque como estoy en formato presentación, tengo que hablar recién. Tengo que abrir el chat para poder ver cómo hay. ¿Cómo se establecen los PDRs? Tengo una pregunta. Los PDRs se establecen en función de la relación. O sea, la reglamentación habla de algunos parámetros centrales, ¿no es cierto? La justificación, habla de los objetivos, pero depende con el organismo y dónde voy a presentar. Los términos de referencia generalmente se hablan en función con quién voy a trabajar, ¿ya? Pero las cosas comunes son establecer claramente qué es lo que quieres hacer, justificar por qué quieres hacer y cuánto quieres hacer. Las tres cosas centrales que en cualquier proyecto, sea la modalidad que sea, siempre vamos a aprender. ¿Y cuánto tiempo? Son cuatro cosas centrales. Objetivos, justificación, cuánto te cuesta y cuánto tiempo tardes. Esas cosas, cuatro cosas centrales, donde estés, pueden cambiarle el nombre, pero eso nunca va a cambiar. Siempre va a ser la esencia de un proyecto. Cuando nosotros estamos en la presentación de una idea para la cual vayas a ser financiada. Sea el organismo que sea o sea con la institución que vayas a tener. Para el tema de las viabilidades, por lo general lo que establece, la técnica mínimamente debe hacer referencia a los recursos humanos, físicos y financieros que puedo tener. ¿Qué significa? Que técnicamente debo demostrar que voy a tener gente que trabaje. ¿Debo demostrar que haya maquinaria, materia prima, insumos y suministros para llevar adelante el proyecto? Esos son los dos temas centrales. En la económica financiera, debo ver de dónde voy a sacar las fuentes de financiamiento. ¿Va a ser sostenible en el tiempo? Es lo único que tengo que demostrar. En la parte legal, debo demostrar que normativamente no estoy, o sea, no hay un formato, tú haces un checklist, no. Sino hay cosas centrales que nosotros establecemos en esas viabilidades, ¿no es cierto? Que no estamos yendo contra ninguna norma establecida por el gobierno central o ninguna norma específica municipal. Cuando nosotros vamos a entrar a un municipio o a una localidad, no solamente debemos respetar las normas del país, sino también existen normas específicas del departamento, qué dice su prefectura, del municipio. Y eso ustedes saben, la gente que va a entrar a trabajar tiene que hacer una revisión que lo que yo voy a ofrecer no está dañando por ninguna parte. Obviamente la parte social institucional es más, les diría una justificación más cualitativa, ¿ya? De lo que está pasando, la descripción y las caracterizaciones que nosotros vayamos a tener, a quiénes vamos a intervenir, qué grupo vulnerable estamos atacando, cómo tiene empresas, tiene etapa productiva, no tiene etapa productiva, o realmente la comunidad está muy aislada. Y la medioambiental, por lo general, se basa a todas las normas que nosotros, que nosotros tenemos establecidas en el país, las normas medioambientales, ¿ya? La gestión de riesgos obviamente es más cualitativa, ¿por qué? Porque cada lugar donde nosotros vayamos a intervenir puede tener distintos riesgos y depende de la población, el análisis de involucrados, dónde estamos yendo, ¿no es cierto? Entonces eso también es un poco subjetivo, pero es importante plasmarlo. Si el rato que intervengamos, la gente nos va a dejar trabajar o van a ser opositores. Y el cambio climático, hay que ver cómo está la situación en ese lugar, si está habiendo muchas sequías, si está habiendo realmente un cambio que está generando y todas las migraciones que ustedes ven, ¿no? Lo siento, o sea, no hay una cosa estandarizada. Ok, gracias, licenciado. Ya. Voy a entrar un poquito más a detalle de qué es el diagnóstico de la situación actual. Ya les había dicho que en el diagnóstico de la situación actual, el objetivo es que nosotros analicemos quiénes son los grupos a los cuales vamos a tener alguna relación con nuestro proyecto. Puede ser estos grupos, los beneficiarios, los financiadores, el gobierno municipal, el gobierno departamental. Y obviamente tenemos que trabajar con ellos para la identificación de cuáles son las raíces del problema, ya las causas que están causando ese problema. Ellos tienen que decirte, por ejemplo, si estamos viendo que en una ciudad hay contaminación del agua, ellos te van a decir por qué causas, ¿no es cierto? Porque hay grupos mineros, porque hay 10 mil cosas que puede estar surgiendo, que hay desvíos de río, que la gente bota basura, no sé, 10 mil cosas. Las causas que dan, que hacen que surge el problema, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer en la situación, en el análisis de diagnóstico, situación actual, es determinar claramente cuáles son las causas que generan problemas. Primera cosa. Para plasmar lo que va a ser nuestro proyecto y el logro de la situación futura o la situación deseada, nosotros vamos a ver el análisis de objetivos, que es volcar esas cosas negativas que hemos identificado en problemas, volcarlas a cosas positivas, ¿no? Al volcar esas cosas positivas, nosotros estamos dando solución a esos problemas. Y el resultado de esa solución es principalmente determinar cuáles son los proyectos con los que podemos intervenir nosotros. El resultado de esa diapositiva nos muestra eso. Y el análisis de alternativas son, si estos son los objetivos, ¿cuáles son las estrategias que llegamos? Tenemos que seguir con el proyecto, ¿cómo enfocamos? No se olviden que yo les he dicho que hacer proyectos no es escribir en piedra, ¿no es cierto? Vivimos en un entorno cambiante, ese entorno cambiante puede variar en el tiempo y puede generar que nosotros vayamos a tener algún cambio fundamental en lo que sería nuestro proyecto dado el diagnóstico que hemos hecho de la situación actual con el fin de que nosotros cumplamos metas y cumplamos con todo lo que nos pide el financiado o el estado o la oficina con la que yo estoy cumpliendo, ¿no? Con la que yo estoy trabajando. Para hacer el análisis de involucrados, lo primero que tenemos que hacer es identificar a la población que se ve afectada con el problema o necesidad que hemos determinado en el estudio. Debemos hacer su caracterización demográfica, económica, social, cultural, ambiental, institucional y legal. Esta caracterización guarda mucha relación con lo que nosotros hemos visto con las viabilidades. Es en campo, vamos a identificar completamente con el grupo que nosotros vamos a tener y qué características tienes. Vamos a determinar obviamente, ustedes han debido ver en la evaluación y la videoclase, cómo es importante hacer el análisis del área de estudio y el área de influencia a la cual vamos a intervenir y obviamente segmentar y llegar a determinar cuál va a ser la población objetivo o beneficiarios del proyecto. Para el análisis de involucrados debemos identificar, hemos dicho a la población afectada, dónde está el problema. Primero identificamos cuál es la zona geográficamente, identificamos y tipificamos a qué tipo de población vamos a llegar. Cuando hablamos de caracterización demográfica, estoy enfocándome principalmente a este tipo de variables. Estoy enfocándome a aquellas variables que están relacionadas a la edad. La población a la cual voy a intervenir en edad, en promedio que hay. Qué nacionalidad son, cuál es su nivel de ingresos promedio, podemos ver su nivel de educación, su nivel de ocupación. Todas esas variables van a tener una incidencia en lo que va a ser nuestro proyecto. Cuando hablamos de la caracterización económica, hago referencia principalmente a cuál tipo de organismo es el que cubre los recursos de la población. Son más dedicados a servicios, son más dedicados a la producción, a la industrialización. ¿Cómo están las características? ¿De dónde provienen sus ingresos? Cuando hago la caracterización económica, es ver principalmente de dónde provienen sus ingresos. Cuando hablo de la caracterización social, principalmente tiene que enfocarse a ver si están cumpliendo o no las necesidades básicas. ¿Tienen los servicios básicos establecidos? ¿Se les cumple? ¿Tienen educación, salud, alimentación? Bueno, cuando hablamos de la identificación cultural, tenemos que ver a qué estrato de la población, qué identidad tiene, cuáles son los valores culturales de la población. Esto constituye un, aunque no lo crean, constituye una variable a veces muy esencial, porque por sus características culturales y sus creencias, a veces no están de acuerdo con algunos proyectos. O sea, que es bueno caracterizarlo. Vamos a hablar también de lo que va a ser la caracterización ambiental. ¿Ya? En la caracterización ambiental debemos identificar todos los componentes naturales que tienen el área de estudio o el área de influencia donde nosotros vamos a plasmar nuestro proyecto. Debemos identificar cuáles son los, qué se llama, cuáles son, cuáles son las necesidades que tienen, atributos, va a existir cambios si nosotros intervenimos o no. ¿Ya? Vamos a hacer la caracterización legal institucional. Vamos a hacer la clasificación de sus empresas. Estas tienen empresas públicas, tienen empresas privadas. Vamos a hablar sobre las normas que tenemos que cumplir. Muchas veces de normas generales a normas particulares. Hasta ahí habría terminado todo lo que es la primera parte de la preinversión relacionado a lo que son las viabilidades, la determinación y el diagnóstico. A partir de aquí voy a comenzar a hablar sobre lo que es el estudio de mercado, que es una parte importante dentro de lo que es la elaboración de estos diseños de preinversión. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Licenciada, buenas noches. Yo tengo una consulta diferente a lo que es la elaboración del árbol de problemas y el árbol de objetivos y la definición del problema. Esto va dentro del diagnóstico, ¿no es cierto? El árbol de problemas sí se da en la etapa de diagnóstico. Ya, entonces generalmente en todos los estudios deberían, generalmente en las anteriores normativas había un capítulo para este punto, digamos, árbol de problemas, objetivos y todas estas cosas. Pero en la nueva normativa que hay en la del 2015 no especifica, ¿ya? Y hay muchas personas cuando uno presenta un proyecto, presentan directamente en el marco lógico y no esto porque no están puntuales. Pero al elaborar el marco lógico se están utilizando los instrumentos, que es el árbol de problemas, el árbol de objetivos. ¿Es correcto que hagan esa observación o hay que incorporarlo dentro del diagnóstico? Esa es más puntual mi pregunta. En mi criterio se complementan, ¿entiendes? Para mí no son excluyentes, más bien deberían complementarse. Porque la herramienta de diagnóstico, la del marco lógico es un análisis de involucrados y el análisis de involucrados es caracterizar directamente a toda la población objetiva. El área de estudio, el área de influencia, qué características tienen en tu análisis de involucrados. Claro que ya para esta nueva normativa no es necesario hacer la matriz de involucrados, que sí es necesario en la metodología marco lógico. En lo que es el análisis de problemas, sea la metodología que vayas a tener, tienes que identificar los problemas que tiene la comunidad, ¿no? Lo cual va a la cual sí o sí vas a dar solución con el proyecto. Y eso es parte de que tu proyecto sea aceptado por la comunidad. Lo vean como positivo, lo vean que va a generar un cambio. Y lo vas a ver como un, como parte de, como parte del, ¿qué se llama? Como parte de un logro de metas, ¿no? Que una de las metas es que nosotros generemos bienestar en la sociedad al ser un proyecto público. Ya, gracias, Lizzie. Esa era mi consulta. Bueno, ya. Si no hay más consultas, voy a entrar a recordar ya el capítulo número 3, que hace referencia a lo que es el estudio de mercado. El estudio de mercado parte principalmente de la identificación de lo que es la demanda y oferta para alguna institución, algún rubro, alguna comunidad, lo que ustedes quieran llamar. ¿Qué es la, qué es la demanda? La demanda, teóricamente, es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores, en este caso, la gente, la población, están dispuestos a adquirir a un precio determinado. ¿Qué es la oferta? La oferta es aquella cantidad de bienes y servicios que los productores están dispuestos a ofrecer a un precio determinado. ¿Qué es lo que buscamos en el mercado? Buscamos en el mercado, por lo general, que oferta y demanda estén en equilibrio. ¿Qué significa eso? Que haya este punto de coincidencia, donde la cantidad de bienes que necesita la población sea producida por los ofertantes al precio que la gente está dispuesta a pagar. ¿Ya? Es lo primero que tenemos que ver en el mercado. En el mercado interviene demanda y oferta. ¿Qué pasa cuando nos encontramos en un punto por debajo? Cuando estamos en un punto como el que estoy marcando. Ese punto significa que existe un exceso de demanda. ¿Qué significa? Que hay más gente que quiere el producto y no lo puede encontrar, no hay en el mercado. Entonces, a eso se llama que existe demanda insatisfecha. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando estamos en un punto por encima del equilibrio? Cuando estamos en una curva de oferta donde estoy pintando. Significa que a ese punto la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad de que necesitan los consumidores. ¿Por qué? Porque a ese punto el precio es mucho más caro y la gente no tiene disponibilidad para cubrir ese precio. Por lo cual existe un exceso de oferta. ¿Cómo nosotros sabemos si hay déficit o no en el mercado? Lo que tenemos que saber es cuánto es la oferta de servicios o productos menos la cantidad de demandas o servicios. Si hay una diferencia, significa, puede ser que hay un exceso de oferta. ¿Ya? ¿Ya? Dependiendo de eso, nosotros sabemos que el mercado está en desequilibrio. Cuando nosotros hacemos el análisis de mercado, el análisis de mercado parte de tres tipos de análisis. Nosotros debemos analizar el mercado desde un punto de vista histórico, actual y futuro. ¿En qué consiste el análisis histórico? El análisis histórico es más o menos revisar todas las publicaciones que ha habido que nos permitan determinar cuánto ha sido la producción o consumo de ese bien en el pasado. El análisis histórico siempre se lo realiza con información secundaria. Es decir, con estadísticas publicadas, fuentes de información ya sean de internet, de organismos centrales, de empresas, de donde ustedes puedan conseguir y que nos muestren cuánto se ha producido del bien, cuánto se ha importado del bien y cuánto ha sido su consumo. Entonces, el análisis histórico es más o menos un análisis cuantitativo de determinar cuáles han sido las cantidades producidas y las cantidades consumidas en el tiempo. ¿En qué consiste en el análisis de mercado la revisión del análisis actual? La revisión del análisis actual consiste principalmente en que nosotros, ah, una cosa que les he dicho, una de las cosas que tiene todo proyectista, todo gerente, es que siempre debe estar informado. Cuando yo voy a elaborar un proyecto de X tema, tengo que sacar información de todo referente sobre el tema, histórico, actual, qué está pasando en el mercado. No solamente debe informarme qué está pasando sobre ese tema a nivel nacional o local, sino debo saber y todo qué está pasando a nivel mundial. Entonces, eso significa que yo debo identificar cuando hago el análisis actual, ver si las condiciones de mercado con respecto al pasado siguen siendo las mis almas, están cambiando cómo va a ser esto de aquí en adelante, esta situación actual. Si es la misma, entonces es menor riesgosa. Los datos que yo he conseguido históricos los puedo proyectar y voy a tener, pues, la certeza de que puede haber el mismo comportamiento en el futuro. Pero, ¿qué pasa cuando la situación actual es cambiante, es diferente? Significa ahí que como criterios de proyectistas voy a tener que tomar algunas variables de ajuste para llevar adelante mi proyecto. Si un proyecto ha cambiado, supónganse que por las condiciones del COVID me voy a un proyecto de turista, de aquí en adelante, de aquí a muchos años no va a haber la cantidad de turistas que había en el mundo. ¿Ya? Entonces, no tomar en cuenta esa información y basarme de cuánto era el flujo de turista en años pasados es una aberración como proyectista. Debo meter una variable de ajuste que castigue qué está pasando actualmente para que cuando yo haga las proyecciones sean lo más certeras posible y obviamente mi proyecto logre cumplir sus metas. Entonces, el análisis actual es la revisión de la información para que nosotros como criterio de gerentes con nuestro equipo de trabajo determinemos cuál es la variable de riesgo que hay para decir si las condiciones han cambiado, están estables o están estables o estamos proyectando todavía que sean mejores. Yo estoy yendo a un escenario negativo como el que estamos viviendo ahorita por el COVID. Pero podría haber tal vez alguna otra incidencia o algún otro ejemplo que sea mucho más positivo al que yo doy, ¿no es cierto? Entonces, el análisis de la situación actual me permite ver qué tipo de riesgos yo voy a medir para hacer ajustes en mis proyecciones. El análisis futuro o el análisis de proyectado en el mercado siempre parte de lo que es la situación base, cómo está y cuáles son las condiciones. Podemos proyectar la demanda y suponer qué va a pasar en el mercado sin mi proyecto si yo no intervengo. Eso se llama situación base y qué va a pasar si entro al mercado, qué cosas, solución, qué beneficios tengo si hago proyectos, si hago proyectos sociales, ¿no es cierto? Y si hago proyectos privados, tengo que ver qué necesidades estoy agarrando. La demanda está bien satisfecha y yo entrando con mi proyecto estoy haciendo que más gente acceda al producto. Entonces, ahí depende mucho. Hay que ver la situación sin proyecto y la situación con proyecto. Los métodos de proyección, ya sea de la demanda o de la oferta, del consumo, de la producción, son variados. En Bolivia, principalmente, se utilizan estos 10 métodos. Y ya, vamos a hablar de que existen, voy a hablar de los generales. La clasificación de los métodos, van a ser clasificación en métodos cualitativos. Que estos métodos cualitativos en general se basan en la opinión de expertos, las cuales se traducen en proyecciones de bienestar desde la población beneficiaria, si vayamos a hacer un proyecto social. O se traducen en número de ventas que podría tener el proyecto cuando yo estoy incursionando en un proyecto, en un producto nuevo o un servicio nuevo en el mercado, donde no hay información histórica. Cuando no hay información histórica, yo tengo la obligación de utilizar y hacer la proyección de mi demanda o del mercado a través de métodos de proyección cualitativos. Es decir, me busco expertos nacionales e internacionales. Cuando yo hablo de la opinión de expertos, no solamente me centro al medio local, por si acaso. La opinión de expertos tiene que ser muy sostenida y tiene que haber gente que haya. No se olviden que estamos haciendo proyectos de millones de dólares. Tenemos que ver dónde han hecho algo similar, quién ha hecho, cómo ha sido, qué condiciones tenían. Para proyectar si el proyecto va a tener aceptación o no, el rato que nosotros lo ejecutemos y operemos. Dentro de los métodos cuantitativos, vamos a tener tres métodos. Los dos primeros métodos son los que se utilizan principalmente en proyectos públicos o sociales como los que ustedes están haciendo. Es un método matemático conocido, el método de mínimos cuadrados ordinarios o lo que son regresiones. Ese método lo hemos visto en la unidad tres, donde nosotros hemos podido utilizar cómo se hace el análisis de la tendencia de las variables y las regresiones de nuestras variables en función de nuestros datos históricos. Nos permiten tener información sin nuestra ecuación de regresión y las variables que nosotros estamos condicionando pueden ser lineales, exponenciales, hiperbólicas, dependiendo de las necesidades, exposiciones, exponenciales. Dependen todos de los datos históricos. Al hablar de métodos cuantitativos, estoy asumiendo que existe información de lo que ha sido el consumo o la producción del bien. Sin información, sin datos históricos, no podría tener ninguna regresión y mucho menos ninguna ecuación que me permita estimar lo que va a pasar en un futuro. Entonces, cabe recalcar que los métodos cuantitativos se los utiliza cuando tenemos información histórica de lo que ha sido el consumo o la producción del bien. El método econométrico es un método que junta tres ciencias. Junta la matemática, la economía y la estadística para hacer el valor y la proyección de los datos. Entonces, el método econométrico es uno de los métodos más certeros, podríamos decir, en su proyección. El problema que hay para su aplicación es que necesita que mínimamente nosotros consigamos más de diez datos para hacer la proyección. Eso implica que en Bolivia el gran problema, cuando nosotros estamos aplicando y queriendo hacer proyecciones certeras, es que no hay mucha información. Lastimosamente en otros países y en países desarrollados, los datos que tú necesitas los puedes encontrar en cualquier fuente. En Bolivia son restringidos los datos. Entonces, es muy difícil conseguir, pero si los consigues, yo cien por ciento les aseguro que valdría la pena que en su equipo de trabajo para hacer proyectos siempre tengan un economista o cualquier otra profesión, pero que sepa hacer datos econométricos a través del EBIUS o cualquier otro proyecto que les permita dar, porque los niveles de riesgo son menores y son muy certeros los datos que proyectan para el futuro. El método de investigación de mercados es un método que es utilizado principalmente para proyectos privados. Es un método muy caro. Es cuando nosotros vamos a lanzar, por ejemplo, un nuevo producto, vamos a lanzar una empresa que va a incursionar con un nuevo servicio, necesita testear si va a haber o no va a haber gente que va a consumir ese proyecto. El método de investigación de mercados combina tres técnicas, ¿ya?, para proyectos privados. Prefiero darles y que les sobre este dato adicional y no cerrarme solo a los proyectos públicos, porque yo sé que ustedes se están formando y tarde o temprano podemos trabajar tanto en el área pública como en el área privada. Cuando nosotros hacemos investigación de mercados, el estudio de mercado debería hacerse a través de tres fuentes. La primera fuente son a través de encuestas. Vamos a encuestar a la población a la que queremos llegar, si compraría o no compraría el producto. La segunda fuente es a través de la opinión de expertos que se hace a través de entrevistas que haces. Generas, para hacer las entrevistas, tú generas las guías de entrevistas con las preguntas que vas a hacer y recolectas la información de los expertos sobre el lanzamiento del nuevo producto. Y finalmente, es una técnica muy cara, porque genera que nosotros testemos el producto, produzcamos una mínima cantidad y regalemos en el mercado pruebas. No sé si alguna vez les ha tocado que les han regalado un chicle. De todas las personas que nosotros regalamos, alguna se selecciona y se pregunta qué les ha parecido. Se hacen mercados de prueba. ¿Ya? Con eso, nosotros tenemos la información si el mercado va a tener aceptación o no, o qué ajustes tenemos que hacer a nuestro producto para que la gente esté satisfecha y compre nuestro bien. Los métodos causales que presento acá son los métodos de ajustes de tendencia, promedios móviles o suavizados exponencial. O sea, son los métodos menos utilizados, ¿ya? En nuestro medio, en Bolivia. Pero a veces nos sirve cuando nosotros vamos a implementar. Se basan algunos en los estándares establecidos. Por ejemplo, números de camas que debe atender un, número de camas que debe tener un hotel, número de doctores o número de enfermeras que tendría que tener por cada cuantos pacientes en un hospital o en un proyecto de salud, ¿no? Pero como son tendencias y estándares, hay veces en nuestro medio no se aplica. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos muchas capacidades y hay veces que aplicamos lo que tenemos. Una cosa es lo que dice la OMS o lo que dice la UNESCO en proyectos de educación. Y triste en nuestra realidad porque no nos da. No tenemos recursos capacitados, no tenemos recursos financieros, no tenemos infraestructura. Pero quería que conozcan. Tintín, he hablado ya sobre todo esto. Con eso habría terminado todo lo que es el estudio de mercado. Que eso hace referencia a parte de nuestra unidad número 3. ¿Alguna consulta o duda? Me olvidaba una recomendación. Es importante que ustedes que van a trabajar con proyectos, deben manejar mínimamente Excel, por favor. Los que no tienen las habilidades, hay cursos gratuitos, ya sea en Coursera. Antes Coursera o cualquier otra entidad, tutoriales que hay, aprendan a manejar el Excel. Porque una herramienta de un gerente de proyectos es el Excel. Una herramienta básica. Mínimamente deberíamos hacer fórmulas, mínimamente deberíamos utilizar las funciones, deberíamos saber todas las propiedades. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a proyectar el futuro, vamos a contabilizar cuentas y no vamos a estarlo haciendo con nuestra calculadora. Ahora hay herramientas y una herramienta muy potente es el Excel. Que si la saben manejar hasta un Excel avanzado, van a poder hacer macros, funciones. O sea, no van a necesitar de ingenieros. No van a necesitar de informáticos para armar algunos macros que ustedes necesiten para proyectos específicos. Les recomiendo que ahorita en esta temporada de cuarentena, si pueden buscar en Coursera, hay cursos gratis que les dan tutoriales de pocas horas sobre lo que son manejos. Y aparte les dan un certificado internacional, ¿ya? Entonces, valdría la pena que se capaciten como una herramienta para que ustedes que quieren trabajar en proyectos la sepan utilizar y explotar. Vamos a entrar a ver. Licenciada, yo tengo una pregunta, va a disculpar. No, no, con toda confianza. Ya. Usted hablaba de implantar o meter variables de ajuste. Si pudiera darme un ejemplo, por favor, con algún proyecto pasado en las cuales haya usado la variable de ajuste, ¿no? Y ya, de ajuste, más se da en proyectos que van a tener, ¿qué se llama? En proyectos privados, ¿ya? Porque supónganse que el mercado nos dice que necesitaba, hasta el año pasado consumían 100,000 unidades de X producto, ¿ya? Pero ahora, los últimos años estamos viendo que esos productos están siendo sustituidos. Podemos ver un cambio tecnológico, ¿ya? Los cambios tecnológicos, ustedes saben que cualquier producto, trabajo con tecnología, la vida útil de la tecnología es muy corta. Puedo darles ejemplos de, un poco, les decía, un poco pasados, pero les voy a decir, por ejemplo, cuando nosotros empezábamos a ver los DVDs en las películas, las películas que comprábamos en DVDs, necesitábamos forzosamente comprar una tecnología relacionada a DVD. Sí, pero por el cambio tecnológico, esos DVDs fueron sustituidos por los Blu-ray, ¿no es cierto? Un cambio tecnológico, ¿eso qué significaba? Que el mercado de los DVDs, el mercado futuro, iba a ser muy corto y iba a desaparecer, reducir. Si yo estaba produciendo DVDs, tenía que ser cauto de que esta proyección de vender las 10,000 unidades o 100,000 unidades que iba el año pasado, en los próximos años iba a reducirse, ¿ya? Es un ejemplo que puedo darles, en productos muy específicos, son por lo general, son productos donde nosotros vayamos a incursionar y pueden ser sustituidos, tienen un efecto sustitución, ¿ya? Que la gente deja de consumir y hay algún cambio, hay un gran cambio en el futuro, o sea, no podemos proyectar que las ventas que han tenido años pasados sigan siendo las mismas en el futuro. Con proyectos agropecuarios, una de las cosas que cambia son también estos efectos climáticos, ¿no? Tú tengas esa incidencia o esa cantidad de producto. Esos ejemplos son los que se me ocurren. ¿Te aclaro un poco? Sí, gracias. Bueno, una última consulta. En todo caso, la variable de ajuste se refiere en tanto en variables cualitativas y cuantitativas. Sí, la variable de ajuste es la reducción que tú esperas, ¿no es cierto? En función de lo que va a haber, o sea, el efecto de sustitución o el efecto cambio climático en estos ejemplos que da. Es un poco subjetivo y obviamente depende del criterio del proyectista. Perfecto, licenciada, gracias. Licenciada, disculpe, antes de pasar al siguiente punto, una consulta. La que quieras. Sí, en el tema del estudio de mercado, cuando estamos haciendo proyectos de inversión pública, estos tienen características diferenciales, ¿no? Con respecto a la inversión privada. ¿Cómo se encara en este caso el proyecto, un proyecto de inversión pública? Ya que no hablamos estrictamente de un mercado como tal, ¿no? Pero sí hablas de un número de beneficiarios, ¿no? Claro, pero no estamos estimando una demanda. ¿Solamente estudiamos población beneficiaria o hacemos una cuantificación de la demanda? Mira, me voy a ir a un caso muy específico y que ahorita nos está tocando mucho. El caso de la salud y la construcción de hospitales. Supónganse que yo he identificado que en X población hay un hospital. Debo identificar cuántos centros de salud hay en el medio, cuánto es la oferta de hospitales que hay versus la demanda del servicio. Te enfocas principalmente a los proyectos que cubre, puedes determinar la demanda y la oferta que hay. Lo mismo en proyectos de educación, vas a intervenir en alguna área específica. La oferta significa cuántos centros educativos hay, cuántos centros educativos son del Estado, cuántos centros educativos son del Este, cuántos niños están asistiendo, están teniendo acceso, no están teniendo acceso, cuántos docentes, depende de lo que vayas a intervenir. Generalmente en los ítems de desarrollo social, ¿no? Intervienen generalmente en los proyectos públicos. Existe el análisis en el estudio de mercado de demanda y oferta también. Pero enfocado obviamente hacia los tipos de proyectos que nosotros hacemos en entidades públicas. Gracias, licenciada. Una consulta más. Todo esto que se está mencionando para el tema de localidades objetivo, comunidades y demás, en proyectos de desarrollo social, ¿se trabaja en función a la información del censo, no? La mayoría de las cosas. La información oficial, digamos, que tenemos y estandarizada, no solo para proyectos públicos, creo que también para todos los proyectos en general, la fuente de información central es el censo. Ustedes saben que los censos se hacen cada 10 años, ¿no? El último censo ha sido el 2012. Ahí hay un temita, ¿no? Quisiera, por favor, que tal vez con su experiencia nos pueda indicar cómo se hace. Nosotros igual trabajamos de esa misma manera, con la información que nos provee el censo, pero muchas veces esta información que nos provee el INE no es totalmente aproximada a lo que es a la realidad. Existe mucha, un margen de error grande. Entonces, en este caso, ¿cómo se puede hacer esa corrección para poder llegar a un margen mucho menor y que el proyecto tenga mayor enfoque sobre estas localidades? Un ejemplo con el que nosotros hemos tropezado es, por ejemplo, las ubicaciones de las poblaciones, la cantidad declarada de población que vive en el sitio estipulado por el censo, y cosas de ese tipo, o cómo lo han estado viendo, digamos. Es una gran proxy el censo, ¿no? Pero como tú dices, das lo que es nuestra realidad, y es nuestra triste realidad. Para los que hacemos proyectos, las fuentes de informaciones son muy escasas, ¿no? Entonces, ahí tiene que ser el ingenio del proyectista que intervenga, ¿no? Ahí, por ejemplo, si tú ves que la población publicada, digamos, por las migraciones, el rato que han hecho el censo, obviamente cada cual ha vuelto a su población, y han captado que había 100.000, pero en realidad solamente hay 70.000 que viven en la población, ¿no es cierto? Entonces, hay que castigar, hay que poner los datos del censo, pero en el diagnóstico de la situación actual hay que poner que más o menos esos datos del censo están fallando en un 30% porque existen migraciones. La población que realmente vive solamente es el 70% de la población declarada en el censo. Porque no se olviden que del número de pobladores que hay, se determina también los números de ingresos que entran a los municipios, ¿no? Entonces, ahí yo lo único que te podría aconsejar es que ustedes, cuando vayan a intervenir, identifiquen más o menos cuál es el nivel de error y lo pongan por explícito. Ok, licenciado. Es un poco difícil, ¿no?, este tema, porque muchas veces cualquier ministerio o cualquier institución estatal, generalmente se van a los datos exactos que nos muestra esta información. Y es un poco difícil tratar de aclarar este tema y que te acepten para que estos valores o ese promedio, digamos, de personal, de migración o por cualquier otra causa o malos datos recolectados se pueda justificar a los momentos de presentar estos informes. Hay poblaciones que en su debido momento, por ejemplo, eran, no sé, eran 100 personas, pero ya han pasado como 5 años, 7 años y por algún factor económico, por ejemplo, la minería o algún otro caso, actualmente están pasando los 2,000 habitantes, ¿no? Ah, en los casos positivos. En los casos positivos, haz nomás la tasa de crecimiento de la población. El registro de número de inscritos, que es una buena variable. El promedio de tasa de crecimiento de la población estándar es el 2,71, pero hay en distintas zonas donde hay la población muy jóvenes que se puede hacer una proxia hacia esas tasas, digamos, si va hacia el lado positivo. Si va hacia el lado positivo, demostrar que nosotros por el número que ha incrementado en función de las economías, empresas, fuentes que hay, fuentes de ingresos que se han generado en la comunidad, ¿no? Lastimosamente, sí, el dato estadístico va a quedarse con las 100 personas, pero si ya están sobrepasando 2,000, es bueno documentar como una variable. O sea, la información oficial siempre va a ser la del INE, pero nosotros podemos justificar y documentar con evidencias el crecimiento que está tenido. Una de las evidencias más tangibles que nosotros podemos ver es la tasa de registros de nacimientos. La otra evidencia son las fuentes de asignación económica que está generando la población. Y eso, obviamente, hay que acompañarlo con la información que nos da el municipio. La información es escasa. Sí, efectivamente, es difícil. Gracias. Lisen, tengo una consulta referente al índice, a la población cuando el índice de crecimiento es negativo. He leído en algunas literaturas que hay que se toma 0,5 y en otro que se toma 1 para calcular la estimación de la población futura. ¿Cuál sería la correcta? Porque no, no, o sea, hay discrepancia entre una guía, por ejemplo, y otra. Esa es una consulta y la otra, por ejemplo, hay varios métodos para sacar el cálculo de la estimación de la población futura, el arimétrico, el geométrico, el exponencial, el de curva logística y otros más. ¿Ya? Si yo hago una comparación entre los tres, el de la curva logística, me sale más población que de los otros, que el arimétrico, el geométrico, el exponencial. ¿Habría alguna objeción en la norma para usar cualquiera de los otros métodos? Mira, yo lo único que te puedo asegurar que el método establecido para proyectos de inversión pública generalmente es el arimétrico. Porque, por ejemplo, para proyectos de agua potable en la guía, ya hasta ponen una tabla donde dicen que solo se utiliza el arimétrico hasta poblaciones mayores a 20 mil, menores a 20 mil, 20 mil habitantes. Y geométrico, exponencial, a poblaciones mayores. Entonces, también ahí yo tengo esa duda, digamos. Y esto es en guía que ha emitido el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el diseño de población. Es que ahí ya te digo, son cosas muy específicas, son normativas específicas. No se olviden que las viabilidades dentro de lo que hemos hablado ahora para esta etapa de diseño de preinversión, tiene que basarse nomás en lo que dicen las normas específicas. Porque si tú no cumples uno de los estándares que ellos piden, si ellos te dicen a la población que vas a llegar, tienes que hacer con tasas aritméticas hasta menos de 20 mil personas, en tu proyecto presenta con tasas aritméticas. Si te dicen a partir de 20 mil, presenta con geométrica, presenta con geométrica. Porque llegado el momento, lo que te interesa a vos es que te evalúen y te den el permiso para que tú ejecutes el proyecto y te financien. Entonces, ahí yo te digo, ahí es cumplir las normas específicas. Entonces, nunca les voy a sugerir que ustedes vayan, así no esté yo de acuerdo, que sea lo correcto. Que tal vez lo que tú te estás preguntando, no se pregunta, pero si no suena medio coherente, ¿no es cierto? No suena coherente o por ahí está dando un dato que no demuestra lo que es la población. Pero si yo en mi proyecto hago algo que no dice la norma, ten por seguro que voy a tener problemas. Y mi objetivo central siempre como gerente de proyectos es que mis proyectos sean viables y se puedan ejecutar. Por ejemplo, hay más viabilidad cuando hay mayor beneficiario, ¿ya? Entonces, cuando yo hago una proyección con curva logística o exponencial, mi población me sale mayor que haciendo con un aritmético y una geométrica. Entonces, lo puedo hacer a mi conveniencia para que me salga mayor mi población y tenga un... Claro, siempre y cuando estés cumpliendo lo que te diga la norma. Siempre y cuando estés utilizando lo que te dice la norma. Por ejemplo, el único de todas las normativas que he visto que tiene esta limitante es para los proyectos de sistema de agua y alcantarillado. Pero después para obras, para hospitales, para otro tipo de sector, no establece. También, por eso le hacía la consulta igual del índice de la tasa, el índice de crecimiento, cuando es negativo. En ninguna parte, más que en el de sistemas de agua, se dice que utilices el 1%. Y en otros libros he leído que dice que se utiliza 0,5%. O cuando son, por ejemplo... Son tasas decrecientes. Ajá, exactamente. Ya, ahora yo te puedo decir, o sea, no te puedo decir si estoy de acuerdo con utilizar el 1% o el 0,5%, pero te puedo decir desde mi experiencia cómo aplico. Si yo veo que en la población donde estoy interviniendo hay una tasa muy elevada de reducción de la población, entonces utilizo el 1%. Si veo que es... Ha sido una reducción en mi aplicación y no he tenido problemas utilizando ese criterio. Ya, esa era mi consulta, le dicen, gracias. No he tenido problemas. O sea, te puedo dar mi experiencia. Ahora, no te puedo decir por qué si el 1% y por qué si el 0,5%. Pero te puedo decir, cuando yo veo en poblaciones, en datos históricos, que la reducción es muy fuerte, para hacer mi tasa de decrecimiento, yo le pongo el 1%. Y cuando veo que es más o menos, le pongo 0,5%. O sea, utilizo eso a criterio del proyectista. Y en mi experiencia no he tenido problemas. Ya. Gracias, Luis. Gracias, gracias. Un favor. Sí. ¿Nos pueden proporcionar las fórmulas para sacar la cantidad de la población? Está en los tutoriales que hemos dejado, creo, en la unidad 3. Está en la misma tasa donde he puesto el 2.71, para que tienen y toda una tarea. Está ahí. Vean a detalle. Ahí está trabajando cómo se hace. Paso a paso está un video para que ustedes apliquen y deben entregarme todo. La proyección de la población como tarea número 3. Sí. Pasamos o sigue habiendo consultas. Vamos a ver ahora todos los aspectos técnicos que guardan relación con el proyecto. Yo voy a decir aspectos técnicos porque realmente en esta parte vamos a comenzar a hablar sobre el proyecto. Sobre lo que es el tamaño, la localización y lo que es la ingeniería o conocido también el uso de la tecnología en nuestro proyecto. La primera parte del estudio técnico, ya sea que vaya localización o tamaño, el orden no altere el producto. Yo voy a hablar primero por el tamaño, algunos pueden empezar su estudio técnico empezando por localización, pero siempre van a ver las tres cosas. Tamaño, el tamaño, el tamaño, el tamaño, el tamaño, el tamaño de nuestro proyecto tiene principalmente como objetivo de estudio determinar la capacidad máxima de producción. Si estoy hablando de un proyecto público al cual yo voy a producir en un periodo de tiempo dado. ¿Cuál va a ser cuál va a ser la capacidad máxima de atención de mi servicio de salud? En proyectos públicos están relacionados a cuánto de capacidad máxima voy a poder atender. En proyectos públicos están relacionados a cuánto yo voy a poder producir. Ya, las medidas de tamaño más estándares para el tipo de proyectos que estamos haciendo nosotros en proyectos públicos. ¿Hola? ¿Alguien tenía algo? El tamaño, les decía, determina la capacidad máxima de producción o de servicio que yo voy a tener con mi producto. La capacidad máxima por áreas de servicio van a estar enfocados. En educación, siempre vamos a hablar el número de alumnos que hemos tenido al año. En salud, vamos a hablar atenciones que hemos realizado al año. En alcantarillado, metros cuadrados año o litros por segundo. En electricidad, kilovatio hora. Transporte, pasajeros por día o año. En aseo, toneladas día o año. En mercado, toneladas día o año. En faineo, cabezas día o año. Medidas especiales. El número de camas, el número de pupitres, sillas, butacas, telefonía. Todo lo que tenemos. Espérenme un ratito, creo que he visto que hay en el chat. Cuando hablamos de capacidad, entonces vuelvo a reiterar, es el número de capacidades máximas que tenemos. Para determinar nuestro tamaño o para determinar cuánto servicio voy a ofrecer, nosotros tenemos que tomar en cuenta algunos factores externos que tienen incidencia en determinar cuál va a ser nuestra capacidad máxima de atención, de servicio o de producción. Los factores más usuales que tenemos es determinar cuánta población necesita nuestro producto. El mercado. El mercado, cuando nosotros hablamos, estamos hablando de la demanda. ¿Cuánta gente se va a beneficiar de nuestro servicio? ¿Ya? Uno de los factores que incide en la determinación del tamaño es cuánta población necesita ser atendida en estos hospitales. Ver si existe o no un déficit. Hay tanta insatisfecha. La gente necesita algo. ¿Debo producir yo algo para que satisfacer una necesidad es un factor externo? La determinación del área de influencia. Realmente determinar cuál es la población que nosotros vamos a determinar y vamos a cuidar. Las fuentes de financiamiento. Si yo quiero intervenir ahora en salud, existe fuentes de financiamiento. ¿De dónde saco el dinero? Una cosa es contar con el dinero de lo que es la prefectura. Pero los proyectos de salud son millonarios o los proyectos de educación. Entonces, necesito apalancar y tener fuentes de financiamiento. ¿Existe alguien que está financiando en el área? ¿Qué ONGs trabajan con este tipo de proyectos? Entonces, debo ver cuáles van a ser mis fuentes de financiamiento. La tecnología. Cuando hablo de tecnología, estoy hablando de la maquinaria y equipo que necesito para llevar adelante. Necesito los respiradores. Ahorita estamos viendo con el COVID, estamos viendo que nuestros proyectos o nuestros hospitales no solamente necesitan que construyamos ambientes, sino necesitan ser equipados. Se necesitan camas, se necesitan respiradores, se necesitan laboratorios químicos que determinen, se necesitan pruebas rápidas. Cuando hablamos de tecnología, estoy hablando de toda aquella maquinaria y equipo que necesitamos para llevar adelante esa demanda. ¿Cuántos equipos o respiradores tenemos? Eso determina cuánta gente puedo atender en mi hospital. La localización del proyecto es otra de las cosas. ¿Dónde está ubicado la localización, el tamaño? Podemos ver, si yo quiero hacer un hospital de primer nivel dentro del municipio de La Paz, o voy a hacer varios pequeños hospitales en cada una de las provincias de La Paz. Eso significa localización, va a estar localizado en una sede central o va a estar localizado en varias subsedes, cubriendo la demanda de toda la población de La Paz. La otra variable es los riesgos asociados al proyecto, cuánta incidencia. Ya les digo, la variable capacidad siempre está, capacidad máxima está referida. ¿Qué pasa si yo tengo el hospital, pero no tengo los médicos y enfermeras? Puedo tener la infraestructura, puedo tener la maquinaria, pero no hay quien vaya a atender. ¿No? Entonces hay que medir los riesgos. Las economías de escala, por lo general, se dan para proyectos privados. Las economías de escala están relacionadas principalmente a la producción en masa. ¿Qué significa? Es más barato, les voy a dar un ejemplo sencillo, es más barato comprar por docena que comprar por unidad. Y la producción a escala es eso. Mejor producir por docena que por unidad, es más barato. Y obviamente, el tamaño de cualquier proyecto está determinado por la materia prima y insumos que necesita. Puedo determinar la capacidad, pero ¿qué tal si no hay pruebas rápidas? Puedo poner el laboratorio, puedo poner la estructura, pero no hay los reactivos para hacer las pruebas. ¿Qué hacemos? Estamos limitados. No sé si se acuerdan y voy a reiterar a esto del COVID porque es la información de última. Por día antes, nosotros hacíamos al principio del COVID, teníamos la capacidad para hacer pruebas de COVID, de 100 pruebas por día. Hemos ampliado a 300 y ahora estamos en la capacidad de hacer pruebas. Estamos llegando casi a mil en todo el país. ¿Se imaginan? Eso demuestra cuánto es nuestra capacidad. ¿Retomada por qué? Por los suministros e insumos que tenemos. Podíamos haber puesto los doctores, podíamos haber puesto los laboratorios, pero si no había los reactivos, si no había los hisopos, no había de dónde medir que no teníamos la tecnología para hacer el número de pruebas que requería. ¿Ya? ¿Qué más? La determinación del proyecto, como se les dice, el método más conservador a lo largo de todos los años de vida, desde que se han establecido metodologías para hacer proyectos, es la determinación de un proyecto a través de la demanda creciente. La demanda creciente te dice, el tamaño óptimo de tu proyecto va a estar en función de la tasa de crecimiento que tenga y de una variable K relacionada a la vida útil de la maquinaria que tú utilizas. Para hallar esta variable K, me voy a la parte de acá abajo, la fórmula grande. Esa variable A, en las otras diapositivas que están en la teleclase, están en el ejercicio, son el valor alfa. Ese valor alfa hace referencia al factor de escala establecido por las Naciones Unidas. Es una variable que nos da cuánto de escala puede tener si nosotros producimos por área. Han sacado distintos códigos y eso hay que buscar en función de lo que nosotros vayamos a hacer. Esta fórmula que la están viendo en la extensa, no se la puede despejar, por lo general se trabaja y se la calcula a través de aproximaciones sucesivas, cuyo método de cálculo también está explicado en la teleclase y documentos que se les ha puesto. Con esto habría terminado todo sobre tamaño. ¿Alguna consulta o duda? Profesora, ¿se le puede hacer alguna consulta referente al trabajo? Sí. Yo tengo una duda en lo que es la elaboración del proyecto en la tarea número 2 de los unidades, porque me enfocé en un proyecto de sistemas de agua. En este proyecto de sistemas de agua yo he determinado que hay más de un problema. ¿Puede existir más de un problema? Lo que pasa es que piden un problema central y para determinar el objetivo general. Entonces, no sé si es posible que haya dos objetivos o dos problemas centrales. Por lo general, debería haber uno solo. Por lo general, debería haber uno solo, debería ser priorizado, al cual nos vamos a enfocar. Lo que te ha pasado en la vida real puede suceder. Puedes encontrar dos grandes problemas. Y nosotros como proyectistas debemos enfocar cuál tomamos como problema central. A cuál nosotros vamos a trabajar y vamos a dar solución. No puedo enfocarme a ambos proyectos, ¿entiendes? En la vida real tengo que priorizar cuál interesa, cuál se liga a lo que yo voy a hacer. Ya, porque por ejemplo, el ejemplo que yo lo estoy tomando de una vida real, de una comunidad, de un municipio de Santa Cruz. Y esta comunidad ha crecido mucho y no abastece su sistema del agua. Ha aumentado casi en toda la población y solo la mitad de la población está con agua y la otra mitad no. Entonces, ahí, y aparte que el agua que están dando no es la adecuada, no cumple normas. Entonces, hay dos problemas. No abastece a toda la población y lo que están distribuyendo no cumple la norma. Entonces, ahí es donde me estanqué, digamos. Porque si me enfoco en un solo problema de abastecer el agua, voy a abastecer el agua, pero no con una buena calidad. Mira, tu problema que me estás dando, para mí esos dos problemas no son el problema central. ¿Qué está pasando con la comunidad al no tener esas cosas? Debe haber alta tasa de enfermedad. Sí, la mortalidad y la mortalidad es alta. Pero como no tienen servicio, o sea, no todos tienen el servicio, entonces, no sé si lo estoy enfocando mal el problema. Mira, voy a ir a tu respuesta, tal vez con un ejemplo gráfico. Ya un ratito voy a salir de estas diapositivas y voy a compartirles un archivo. Yo lo que haría es esto. Un minutito. 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 En tu árbol de problemas, voy a mostrarles esta gráfica porque para mí esta gráfica es la solución a los problemas encontrados. Tú me estás diciendo que hay dos problemas centrales. Para mí esos dos problemas centrales que me has dicho son lo que ahorita estoy mostrando yo como las dos causas directas del problema central. Donde está componente son las causas del problema central. Esos dos son las causas directas. Las causas directas es porque no hay agua y la otra, ¿qué era lo que has dicho? Era la mala calidad del agua. La mala calidad del agua son los componentes. ¿Eso qué está pasando? Aquí en su problema central, donde dice propósito, deberías identificar algo común. ¿Qué efecto tienen estas dos cosas? Deberías buscar qué efecto tienen y ese recién sería tu problema central. Lo que me has dado ahorita son los dos problemas directos, las dos causas directas de tu árbol de problemas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, acá. No, estoy todo, este no es el arte. No, 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 no. Tú muestras estas dos causas del problema. Deberías identificar qué efecto tienen esas dos causas para identificar el problema central. Y no son dos proyectos. Lo que tienes que hacer son esas causas de un problema. Son las raíces que generan algo común. Debes pensar qué es lo que tienen de común. Esto es lo que tienes. Estas causas están generando un problema central. Eso es lo que tienes que buscar. Esas son causas. Estas causas pueden ser bajadas hasta cinco niveles. Como les estoy mostrando. Por ejemplo, aquí. La alta tasa de accidentes en un cruce de calles está dada por la inadecuada velocidad que manejan los estudiantes, que es los conductores, que es una causa directa. El alto número de peatones que cruza porque no tiene educación vial. Existe una mala visibilidad y no existe señalización. Estas cuatro causas que ahorita yo estoy poniendo en este problema generan alta tasa de accidentes. ¿Ya? Estas son las causas directas. Tú lo que has dicho son dos grandes problemas, dos causas que están en este nivel. Esas causas, si las juntan, ¿qué problema hay central? ¿Es la mortalidad? ¿Esa es una consecuencia? ¿Hay un manejo inadecuado del agua? ¿Cuál es este problema central? Debes identificar que estas dos causas, qué cosa produce. Y eso, obviamente, como efecto, hacia arriba, está produciendo la alta mortalidad. El alto número de heridos en este ejemplo que yo les estoy mostrando. Ya, ahora sí me quedó más claro, gracias. De nada. Vamos al último punto de lo que serían los métodos de localización o cuál es el objetivo de la localización. El objetivo de la localización en proyectos es determinar cuál es la ubicación más adecuada de mi proyecto donde yo voy a intervenir. En la macro localización, para hacer esa determinación de la localización más adecuada o la ubicación más adecuada, la teoría dice que nosotros debemos hacer dos cosas. Primero, debemos hacer una macro localización geográfica. Eso significa la determinación del área de estudio y área de influencia, todo con variables geográficas. Todo con variables geográficas, determinar si es urbano, si es rural, establecer la ciudad, delimitar el área de influencia a través de mapas. La micro localización son todos aquellos factores que van a tener incidencia en nuestra empresa o en la comunidad. La micro localización, todos aquellos factores que van a determinar dónde pongo el hospital. Es mejor que lo ponga en el centro, es mejor que lo ponga en una ladera. Dónde pongo el... Ahora hemos estado oyendo los últimos por las noticias, hemos visto que hay grandes problemas con la puesta de estos de nuestros desechos y basura. Tanto en el Alto, el año pasado también ha habido aquí en La Paz. Ya no quieren que estén los grandes, no me acuerdo ahorita, los centros de acopio de basura departamentales en determinadas áreas, ¿no? Lo cual está generando realmente problemas. Entonces es determinar dónde pongo esto. Realmente esto sirve. Sabemos que sirve a la comunidad. Sabemos que si nosotros no podemos dejar la basura en el medio de la comunidad, tenemos que llevar a algún lado, ¿no es cierto? Entonces determinar su localización es prioritario. Y para eso nosotros tenemos que identificar algunos factores comunes. Así igual que para determinar la capacidad, uno de los factores preponderantes para determinar dónde localizamos el hospital o dónde ponemos este centro de acopio de basura, es determinar dónde está la población beneficial, ¿ya? ¿Dónde está ubicada? Eso me permite saber que yo debo estar cerca de ellos. En el caso de un hospital o de un centro educativo o si voy a poner una carretera, debo tener, estar lo más cerca posible a la población beneficiaria. La segunda, es una limitante para que yo también me ubique la cercanía a mis materias primas, a los insumos que yo necesito, a los recursos humanos que yo voy a necesitar, ¿no es cierto? Una cosa es decir que yo voy a tener mi fábrica en Achocaya cuando sé que el personal especializado va a tener que tardar casi 45 minutos a una hora a ir a Achocaya. Tendré el recurso humano que necesito, ¿por qué creen que en muchos proyectos carreteros se arman campamentos, no es cierto? Entonces realmente tenemos que hablar de la ubicación y la disponibilidad de los recursos que necesitamos para poner adelante nuestro proyecto. Tenemos que cuantificarlos. Otra de las cosas, si yo quiero hacer un botadero de basura como el que estamos hablando, ¿hay el tamaño de terrenos que necesito para que yo construya? Si voy a poner una escuela o un hospital, ¿de qué tamaño? ¿Hay la disponibilidad del terreno si yo quiero ponerla en el centro del municipio o el centro de la provincia? ¿Existe el espacio físico que yo necesito? Y obviamente hay muchas incidencias que también dice que la ubicación para que la población beneficiara vaya. Tenemos que ver el acceso a servicios básicos, los costos de transporte, costos de influencia que tenemos, ¿no? Porque si ponemos medio atrás mano, nadie va a ir. Así sea muy buena la atención, sea muy buena la infraestructura. Muy pocos son los que van a llegar a nosotros. Les he hablado esto, la disponibilidad de mano de obra. En algunos casos, en proyectos privados, vamos a tener que alquilar algo, ¿no? ¿Cuánto es el costo de alquiler? En proyectos públicos es menor, pero generalmente se da para la disposición de las oficinas, ¿no? Si voy a alquilar algo, ¿cuánto me va a costar? Hay donde alquilar, para proyectos privados, una variable que también se analiza objetivamente cuando nosotros vamos a hacer, es el costo de impuestos, ¿no? Donde yo me ubico, los costos de impuestos pueden ser mayores. En proyectos agropecuarios, proyectos de riego, principalmente en proyectos ganaderos, la variable clima es una variable fundamental, ¿no? Para determinar dónde me ubico. Y puede haber otros tipos de indicadores que permitan determinar muy específicamente dónde podemos ubicarnos. Para determinar la localización de nuestros proyectos, también vamos a decir que existen tres grandes clasificaciones. Todos aquellos métodos que son cualitativos, todos aquellos métodos que son cuantitativos, y el método de Broggy Gibson, que es un método cuanticualitativo, que es un mix de los dos. Dentro de los métodos cualitativos, existen varios factores no cuantificados. ¿Qué significa? Cuando un método en proyectos privados, nosotros queremos armar una empresa y el gobierno ya tiene establecido dónde es la ubicación de las empresas, como hay en proyectos en países semidesarrollados y desarrollados, las industrias tienen un parque industrial. O sea, que si yo quiero hacer un proyecto, supónganse, de producción de azúcar, y yo ya sé dónde, no tengo que ni estar pensando dónde me voy a ubicar, sino que ya la norma del país o del municipio me dice que yo debo estar dentro del parque industrial y la disponibilidad de espacios en X lugar. O sea, allí no tengo nada que decir y directamente asumo lo que dice la norma. Otra de las cosas, y creo que, no sé si he oído en este curso o en otro, que comentaron cuando hay un factor preferente. Cuando uno quiere darle un uso a un espacio físico que uno tiene, quiere aprovechar, ya tiene el terreno, ya tiene la casa y quiere darle uso. Hay esa determinación de un factor preferente, donde también la ubicación del proyecto no se la pone a condicionamiento porque ya la ubicación ya está establecida. Lo que tendríamos que hacer como proyectistas es que en el caso que haya una ubicación y que nuestro estudio de mercado, estoy hablando si en el caso que ustedes estén haciendo proyectos privados, salen que su ubicación no es la adecuada, podemos hacerle para quien nos ha contratado el proyecto, pero en nuestras recomendaciones tenemos que establecer que la ubicación no es adecuada o aceptada, lo cual pone en riesgo que el proyecto sea viable, ya el momento que se implemente. Nosotros tenemos que tener la conciencia ética de establecer. Nos pueden contratar para hacer el proyecto, lo hacemos, pero está también en nuestros criterios como proyectistas y profesionales calificados decir que nosotros hemos hecho el proyecto, pero hemos encontrado como una variable de riesgo que la localización no es ubicada, no es la adecuada. Y el factor dominante, por ejemplo, es cuando nosotros estamos abriendo carreteras y tenemos que ir y armar los campamentos, es cuando estoy hablando de proyectos petroleros, donde nosotros tenemos que armar campamentos para que se haga la exploración o explotación del recurso, estoy hablando en proyectos mineros, donde nosotros tenemos que ir hacia la mina, no la mina viene a nosotros, ese es el factor dominante. El método de puntajes ponderados relaciona principalmente la identificación de qué factores tienen incidencia y los califica subjetivamente con una escala de calificación en función de las distintas ubicaciones que tú establezcas. El método de centro de gravedad, que guarda mucha relación con los factores que nosotros tenemos identificados y la ubicación que quisiéramos nosotros establecer. Los métodos cuantitativos que existen y pues que por lo general estos métodos cuantitativos no los aplicamos mucho a métodos, a proyectos públicos, son los métodos de costo de transporte, son métodos objetivos, donde nosotros podemos contabilizar cuánto nos cuesta el transporte tanto para la distribución, comercialización, como el costo de recojo de materia prima y podemos poner obviamente aquella y sugerir que la localización sea la que nos genere menor costo. La suma de beneficios es aquel método que nos permite ver que de acuerdo a nuestras ubicaciones minimizamos nuestros costos, por lo cual nuestros ingresos son mayores y elegimos donde tenemos mayores ingresos. El método Brauvi-Gibson es un método que junta factores objetivos cuantificables como los que he dado en los métodos cuantitativos con variables subjetivas que son los que he establecido en los métodos cualitativos. Ahí se pone ponderaciones, guarda y todo un ejemplo de relación más o menos lo que hemos hecho con comparaciones pareadas. Nosotros determinamos cuáles son los factores subjetivos más importantes para nuestra ubicación en función de las distintas localizaciones. Cuando nosotros hacemos alternativas de localización, por lo general deberíamos contar mínimamente con tres alternativas de ubicación. Con esto habría terminado todo lo que es localización y entraría a lo que es el estudio de ingeniería. El estudio de ingeniería del proyecto, el estudio de tecnología, tiene como factor principal determinar cuál es la función de producción o de servicio que yo debo elegir que me permita optimizar mis costos, no se olviden mis recursos y me permita tener el máximo beneficio. Para determinar cuál es la alternativa de selección, vamos a hablar de algunos factores importantes. Cuando hablamos de la ingeniería del proyecto, estamos haciendo cómo hacemos algo. Cuando hacemos ese algo, nosotros tenemos que determinar cuál es la materia prima e insumos que necesitamos para llevar adelante el proyecto. Esa materia prima, por favor, el concepto central de materia prima, es aquello que no puede ser sustituido en su producción y que da esencia al proyecto. Por ejemplo, si yo estoy elaborando tabletas de chocolate o voy a elaborar un proyecto para la producción y explotación de chocolates, sea dietéticos, con especias, con sal de uyuni o lo que quieran, la materia prima esencial siempre va a ser el cacao. Y eso nunca lo voy a poder sustituir. Lo que puedo sustituir son los insumos. Los insumos son aquellos materiales que nosotros utilizamos y que coadyuva la producción del bien que nosotros queremos prestar. Esos insumos, por ejemplo, podrían ser la leche, las pasas, el amaranto, la quinoa, podría ser en vez de agua, leche, lo que ustedes quieran poner, en vez de azúcar, stevia, lo que ustedes quieran. Pero la materia prima es esa cosa esencial con la cual, si no la tengo, no existe un producto terminado. ¿Ya? Ese es el concepto de materia prima. Obviamente, la disponibilidad de la materia prima determina el tamaño del proyecto. Si nosotros no tenemos muchos insumos a nivel nacional, tenemos que pensar en importar. Con las importaciones tenemos que ver cuánto logramos producir. Si hay importaciones de materia prima, tenemos que tomar en cuenta los aranceles, ¿no es cierto? Los aranceles que nos van a poner para la importación. La tecnología. Estamos hablando de la parte de ingeniería dentro de lo que es el estudio técnico. La tecnología es aquel medio, maquinaria, equipo, proceso que nosotros vamos a desarrollar para poder implementar el proyecto. Esa materia prima, esa tecnología está relacionada principalmente al know-how que tenemos nosotros. Vamos a introducir a la industria o al municipio o al servicio. ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner un hospital de tercer nivel. ¿Con qué tipo de tecnología? Van a tener los mejores respiradores, en los laboratorios van a ser, no máquinas que solamente procesen seis pruebas por tres horas, sino van a tener tres veces más, van a poder procesar 24 pruebas en dos horas. O sea, la tecnología es esa maquinaria y equipo que yo voy a elegir. Para elegir la maquinaria y equipo debo saber los conocimientos son para saber cómo nosotros desarrollamos algo. ¿Ya? Y para elegir la maquinaria y equipo va a estar en conocimiento y la investigación que nosotros hagamos sobre lo que está pasando en el mundo, sobre qué tipo de maquinaria hay, qué se necesita para tener esa maquinaria, existe aquí el recurso calificado que va a poder manejar esa maquinaria, voy a necesitar capacitar personas, ¿cuánto cuesta? No se olviden cuando hablamos de tecnología, yo puedo tener un DVD que me ha costado 100 bolivianos y tener un DVD que me cuesta mil dólares. ¿Ya? ¿Por qué hablo de eso? Porque depende de la calidad. ¿Qué es lo que yo quiero? Tenemos que evaluar, para elegir la tecnología tenemos que evaluar cuáles son los aspectos técnicos, su durabilidad, la garantía, servicios por venta, postventa. ¿Existen repuestos? ¿Hay gente que sepa manejar? Son variables que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos eligiendo la tecnología A que la tecnología B. Porque no es lo mismo basarnos solamente en el precio, ¿no? En el precio es bien subjetivo, puedo decir, hoy día recomiendo que producimos la más baja, sí, pero ¿qué tal si para la más baja no existe repuesto? ¿Qué pasa si se arruina algo y no hay alguien que pueda arreglar? Entonces, siempre los aspectos técnicos hay que abrirnos y ver todas las implicaciones que tendríamos nosotros en función del fallo de algo, si necesitamos algo más, ¿no? Hay productos que tienen muy buenas garantías, eso es lo que tenemos que buscar, que nos den asesoramiento técnico, que exista disponibilidad de respuestos y lo principal es que existan recursos humanos que sepan manejar esa tecnología que estamos trayendo. con esto con esto había terminado toda la explicación a esta etapa de nuestro curso de formulación de proyectos. Por favor, antes de irse voy a llamar lista porque me han pedido que tome en cuenta la asistencia a este curso. Juan Carlos Flores. Presente licenciado ¿Sí? Presente licenciado Ay, 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 ya, perfecto. Juan José Laura. Presente licenciada. Omar Quispe. Presente licenciada. Orlando Quispe. Presente licenciada. Israel Sayuco. ¿Sí? Sí. Ya. Israel presente. Adriana Candia. Presente licenciada. María Elena Valda. Presente. Presente. Joaquín Vázquez. Presente licenciada Israel. Salud. Israel, si no, te identifico. Gracias. Gracias, por favor. Gracias. Joaquín, estás? Presente acá. Ah, ya, perfecto. Elvis Mamani. Rubén Villarruel. Ivonne Moscoso. Ivonne Moscoso. Presente, dice. Marcos Pacheco. Presente, licenciada. Presente, licenciada. Rosa Pérez. Perfecto. Presente. Rosa Pérez. Perfecto. Javier Zelaya. Y presente, licenciada. Geisa León. Presente, licenciada. Andrea Cadena. Presente, licenciada. Víctor García. Y presente, licenciada. Nancy Montaño. Nancy Montaño. Nancy Montaño. Marco Salinas. Presente, licenciada. María Espejo. José Luis Jerez. Presente, licenciada. Claudia Mamani. Presente, licenciada. Jorge Luis Medrano. Presente, licenciada. Álvaro Valuralde. Luis Vidangos. Presente, licenciada. Carla Cáceres. Carla Cáceres. Presente. Mabel Chávez. Presente, profe. Ronald Cuba. Álvaro González. Presente. Claudia Arancidia. Claudia Arancidia. Raquel Condori. Presente, licenciada. Adalid Espinosa. Darlene Guaycho. Wilder Freddy. Presente, licenciada. Ay, perdón. Wilder Ramírez, perdón. Sí, presente. Do Anagua. Do Anagua. Presente, licenciada. Roberto Del Barco. Peter Huayta. Roxana Marca. Presente, licenciada. Nilda Rojas. Presente, licenciada. Benedicta Beltrán. Presente, licenciada. Freddy Arizaca. Tania Coppa. Presente, licenciada. Yerko Rivera. Presente, licenciada. Presente. Perfecto, Yerko. Esperame un poquito. Perfecto. Eh, Miguel Toledo. María José Pérez. Magui Berlayme. Perfecto. Se ha notado, Miguel. No te preocupes. Si hay alguna otra persona que he llamado y que no está en la lista, es el momento que pueden darme su nombre, por favor. Gracias. 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 No escuché en mi nombre. Darlene. 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 Espérame, pero creo que te he llamado Darlene. ¿De qué grupo eres? Del grupo 7. Sí, ya te anoté. ¿Alguna otra persona? Gracias. Con esto habríamos concluido nuestra clase sincrónica, deseándoles que les vaya bien en los próximos avances. Entonces, por favor, revisen la, revisen el material, aprovechen de trabajar y especializarse. Si no tienen los conocimientos suficientes en Excel, háganlo, exploten la herramienta al máximo, porque realmente sirve mucho para cuando nosotros trabajamos en el área de proyectos. Realmente es una herramienta de primera necesidad, al menos para lo que viene después, van a notar las utilidades que tiene esa herramienta, no solamente como una máquina o como una forma de presentar tablas o dibujos, sino que realmente el uso de fórmulas y vínculos que tiene y su proyección es muy fuerte. O sea que les recomiendo, repárense en eso. La clase habría concluido, les deseo que tengan una buena semana. Hasta luego. Van a colgar la videoconferencia también una vez la, nuestra asistente Wendy va a hacer que se conguille. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, gracias. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciada. Saludos a todos. Buenas noches, licenciada. Salud. Salud. Buenas noches, licenciada. 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 Gracias. 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 Gracias.